Los que tienen el pelado interno, a bailar, es la hora, es la hora, a cantarla, un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, eso, ya, 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 ya. Lady, Lady, Lady Isla, es la impresión la ciencia, es la vida sin nada ¿Cuántos años está cumpliendo Chiripe? ¿Cuántos años? 62 Bueno, a los 62 a los hombres se les... Venga, venga, venga Venga, venga, venga como es tu amigo y soy un presentador A ver, todos, 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 a Chiripa Pobre hombre cuando se emborracha ¡Muchas gracias! ¡Ibai, candelón! ¡Y flora, muria! ¡Muchas gracias! ¡Una uña, pachiripo! ¡Una uña! ¡Opa! ¡Aganlo! ¡Aganlo! ¡No lo voy a ir! ¡Hola, vieja! ¡Dichoso el hombre! ¡Dichoso el hombre! ¡No soy muy! ¡Dichoso el hombre! ¡Veniré con tu humede y mal viento! ¡Y tu vida! ¡Al rato de tu escudo en tu nariz! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Una uña a la soltera! ¡Una uña a la soltera! ¡A ver, una uña a la soltera! ¡Condenada, vieja! ¡Aquí tienen los mareos y todavía que soltera! Soy soltera y hago lo que quiero ¡A ver, paú, ya las mujeres! Soltera Soltera Santa Cruz no le voy a dar regalos Por malas Esa es carrito, esa es Vamos Soltera Soltera